Al fin salí de aquí, se rompió todo el silencio Frente de mí y de ti, abatidos y corrompidos Soñamos una calma extraña, una calma que no revela Lo releves en el tiempo y yo solo recuerdo Es la textura que me dejaste Es la textura que me dejaste Y salió toda la ilusión, rebotando en el callejón Sin horizontes ni a dónde ir Es una especie de maldición Es la textura que me dejaste 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 Al fin salí de aquí Al fin salí de aquí Quedó en coma y cubierto De cenizas desconocidas Superficies en la línea Es la textura que me dejaste Es la textura que me dejaste Es la textura que me dejaste Es la textura que me dejaste